Histórico, histórico, la verdad que no me esperaba tanto, esperaba, bueno ya yo sabía lo del nombre, pero yo no sabía lo del estatus. Agradecerle a Elmer Jiménez, Elmer, hermano, te quiero mucho, te aprecio mucho. La escultura, el emblemático, exjugador del Junior y Bucaramanga, fue inaugurada el año anterior junto con la entrega oficial del Parque Barrio 12 de Octubre. Sin embargo, en la mañana de hoy, el escultor John Peñalosa decidió forrarla con plástico. Según manifestó el escultor, el Instituto Municipal de Deportes y Recreación Indupal aún no le ha cancelado el dinero correspondiente. Hombre, la situación que se presentó esta mañana con respecto al retiro de la escultura, que al fin y al cabo no se dio, es la falta del pago de un 50% que deudan todavía con respecto al trabajo que se hizo, como un acuerdo con el exdirector de Indupal, el doctor Elmer Jiménez. Así quedó la estatua de Kiko Barrios, que se instaló en el Parque del Barrio 12 de Octubre en la ciudad de Valledupal. Desde junio del año pasado, cuando se inauguró la escultura en el barrio, en el Parque 12 de Octubre, el acuerdo era ese, porque ellos inicialmente, desde mucho antes, con un patrocinador, había dado el 50% para realizar el trabajo. Se realizó el trabajo, se entregó al 100% y es la hora, después del 18 de junio del 2019, no se ha resuelto ningún tema respecto al otro 50%. Kiko Barrios señaló al respecto, abro comillas, es triste que se tome esta decisión, pero no puedo hacer nada al respecto. La gran parte de la comunidad estaba totalmente de acuerdo con el retiro, pero al mismo tiempo reclamaban la presencia del doctor Elmer Jiménez o que él terminara de cancelar para que la escultura no fuera retirada, porque ya la gente siente que esa escultura pertenece a ese espacio y se han familiarizado con ella de tal manera que ya se ha convertido en un patrimonio del municipio, aunque no aparezcan los inventarios del municipio, ya pertenece al espacio público, entonces ellos requieren y exigían que la escultura no fuera retirada, siempre y cuando se cancelara el excedente que se debe del trabajo. Al respecto, el escultor manifestó que dialogó con Elmer Jiménez, exdirector de Indupal, y actual gerente de los Juegos Bolivarianos a celebrarse en la ciudad de Villupar. Sí, hemos tenido contacto los últimos días, incluso antes de ayer, fue la última conversa que tuvimos con respecto al tema y quedamos en eso, que él iba a solucionar hasta ayer, pidió plazo a las 9 de la mañana, que ya tenía el recurso conseguido con alguien, pero no, como que le quedaron mal, al fin y al cabo no se reportó y yo tengo unos compromisos adicionales respecto a eso, que se desprenden de ese trabajo, entonces yo también tengo que cumplir con lo mismo, por eso se tomó esa actitud, de la cual, bueno, le pido disculpas a la sociedad, pero fue una cuestión totalmente necesaria por la presión que siento de tener que cancelar lo que dudo también. Baelman, mensajerías y domicilios, domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas, teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07, Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia, desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.